Ya tú no estás, bebé Si vuelvo a verte Amor me tiemblas a los pies Ya tú no estás, bebé Si vuelvo a verte Amor me tiemblas a los pies Ya tú no estás, pero te quiero besar Imaginándote, imaginándote Ya tú no estás, pero te quiero besar Imaginándote, imaginándote Pero me doy cuenta que ya te marchaste Si te fuese para otra parte Prefiero pensar lo que vivimos Que todavía estamos junticos Amor, regresa que me mataste dolor Te extraño mujer, te quiero tener Mil horas y ti no puedo vivir Vivo mi vida en sufrimiento No puedo cargar con tu recuerdo Ya tú no estás, bebé Si vuelvo a verte Amor me tiemblas a los pies Ya tú no estás, bebé Imaginándote 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 Fávines Fávines Internacional Nacional Reggaetón Dubstep Esto es mundial